Pasan las semanas, los meses, sin que lleguen las buenas noticias. Hoy México rebasó Italia en número de contagios. ¿Quién lo habría dicho a finales de marzo, a principios de abril, cuando veíamos esas imágenes? Las veíamos con la seguridad de que nunca llegaríamos a eso. México no será como Italia, se repetía desde el gobierno, y lo repetíamos nosotros, con una seguridad que hoy sabemos tenía más que ver con el pensamiento mágico que con un análisis de cómo se estaba manejando la crisis en nuestro país. México rebasó Italia en contagios y como van las tendencias, en unos días lo rebasará en personas muertas. ¿Quién se hace cargo de estos 30 mil muertos? ¿Murieron porque sí? ¿Porque tenían que morir? ¿Porque no se supieron cuidar? Si un solo muerto es demasiado, ¿qué decir de 30 mil? La pandemia de coronavirus en México es ya una desgracia y no tiene para cuándo terminar. Por eso les pido, se me conceda, dejar de repetir, como lo he hecho desde finales de marzo, dejar de repetir la frase, vamos a salir adelante. Porque con 30 mil muertes ya no salimos adelante, ya no lo hicimos. Como sea, ánimo que la pandemia al menos no nos arrebate la voluntad, el ánimo de seguir combatiendo a este acontecimiento desgraciado.